¡Suscríbete! Y pues nada Acabamos de llegar De Londres Dejamos nuestras cosas en el hotel Porque ahorita todavía no podemos hacer check-in Bueno, en el Airbnb Y ahorita vamos a llevar a arreglar mi computadora Que se murió Para que pueda yo editar y hacer cosas Y luego a tomar un café Y luego a descansar al hotel Y pues nada Solo queríamos avisarles que estamos aquí En París, ahí está el metro Y así que los próximos vlogs van a ser Aquí en París y en un par De lugares más de Francia Buenos días desde nuestro apartamento En París, que no es nuestro Solo lo rentamos Vaya vista De edificios Este lugar está muy chiquito la verdad Pero pues bueno es París Todo era chiquito y caro No vean nuestro desorden Ay Al rato le damos un tour propio No, quizás si va ahí ¿Cuál tour propio? Miren, ya acabó Esta cámara el día de hoy No quiere cooperar Bienvenidos a nuestro barrio Por un par de días Bienvenido a un show Sí, esta área se llama Belville Ahorita la verdad es que estamos un poco adoloridas Porque antier en la noche tomamos el autobús Hoy aprovecharemos para grabar Porque es el único día Porque es el único día que no puede llover De nuestra distancia En París Ahorita vamos a ir a Al área de Nuestro Edad Sí No está la calidad de Nuestro Edad Bien chorobada Ando yo como chorobada Mi mochila me la tomo ayer Y trae un color hermoso Creo que me voy a enfermar de la garganta Me voy a tomar una mielcita con limón Y pues nada Vamos a estar aquí un rato Y luego vamos a ir a otro lugar Que se llama Torcadero Y luego a la torre Hoy vamos a sacar Todo lo que es súper turístico Del camino Ya lo hemos hecho Pero bueno Cuando uno viene aquí Tiene que ir supongo Entonces Diana es como su centésima vez Pero bueno A lo de Nuestro Edad Vamos por algo personal Vamos a salir Sí No vamos literal A Nuestro Edad A la Catedral Al área Ah vamos al área Bueno A Trocadero Pues porque la luz está padre Y ahí está como para troco Y la torre pues nada Y la torre porque está ahí cruzando Trocadero Claro O sea miren Les voy a enseñar aquí Y ahora si quieres Mira ese carrusel Ha llegado la hora de comer Y venimos aquí A un restaurante chiquitito Atrás En una callecita De por atrás Donde no hay mucha gente Antes de ir a nuestro siguiente lugar Ya llegó el primer plato Que es pasta Se supone que es al pesto Pero tiene como Tiene como dos pestos Dos pestos Y pan Y el mío Lo tuvieron que cambiar Porque el señor se equivocó de plato Gracias Pero aprovecho Ya llegó mi comida Por fin No es cierto No tardo tanto la verdad Así es que aprovecho Hemos terminado de comer Ahorita vamos a nuestro siguiente destino Que es Trocadero Bienvenidos al lugar Número Dos, tres Miren Estos pareja de coreanos Estaban peleando Dios bendiga Saber palabras malas En otros idiomas ¿Qué cree que habla él? ¿Qué cree que habla él? ¿Qué cree que lo estoy cargando? ¿Qué cree que lo estoy cargando? Miren Se ve que estoy cargando la torre en mi mano Sí, ¿verdad? Se ve un igual ¿Cómo lo hace? Ganando como siempre Ya llegamos aquí No sé, Clara No sé, Clara ¿Qué les pasa a las nubes? Las nubes Sí Aquí con cuidado Porque les van a querer vender Que si la torrecita Cinco por un euro Que si diez por un euro Que si cuatro por un euro Que si noventa por un euro Que si el selfie stick Un tip Siempre hay alguien Con quien las pueden conseguir A cinco por un euro No paguen mal Y no las compren aquí Donde hay tanta gente Y los selfie stick tampoco Además luego les hablan en español Así es que A vos Hablen en este Vamos a ver Cómo todos se toman sus fotos Sus fotos por sonido Sí, Clara Este es obviamente Uno de los lugares Más turísticos En todo París Se llama Trocán Miren, él va ganando Casual Pensativo Azul a la vez Bello, libre y natural Tú eres la torre Pues ahí está Ahí es la vista, muchachos Y si quieren ver Muchas más cosas de París Que en este viaje No vamos a hacer Les vamos a dejar aquí Los links De los videos Que ya hicimos de París ¡Adiós! Ya llegamos Estábamos allá Ahora estamos aquí ¿Cómo lo hicimos? Con la magia De la caminata De la caminata Es que ahora tiene que caminar Ya les hemos contado Que si no camina aquí ¿Qué? Claro, así es como Uno conoce los lugares Se pierde, explora Así es Ahora vamos a ver si Podemos comprar un boleto rápido Para subir a la torre Para ver justo a la tarde Tal vez quiera una crepa Antes de subir No lo sé Yo creo que mejor después de subir Y sea la rápida Para que después de... Órale es que está no tiene llenadera es un jarrito sin fondo ya sé pues nada, vamos a caminar un rato y los vamos a llevar con nosotros a que caminen porque quiero compartirles la vista de París desde la torre para que vean por qué me gusta tanto esta ciudad yo sé que hay gente que no le gusta y que le parece como whatever, París no importa o hay gente que ya vino pero hay mucha gente que no y quiere verlo y ya sí entonces es para los que lo quieren ver para los que no, le adelantan tantito y ya va ahora al parecer desde aquí te checan la entrada las otras veces que venimos era como paso libre normal ahora hay que formarse para todo no, no hay crepas no hay crepas galón tal vez allá ahí hay crepas dice ven, vamos rápido todos muchachos ¡corra! ¡oh, chivas yo! ¡bodi, arreglarme! ¡bodi, arreglarme! ¡bodi, arreglarme! ¡tun, tun, tun, tun! ¡atrás del pucho en barco! ¡tá, tá, tá, tá! no hubo la esperada crema o ni, digo crepa es que me la quieren vender a crepa a precio de turista, oigan ¿quién creen que soy? no un turista no un turista usted no deje que le den las cosas más caras solo porque es turista exija sus derechos vaya al puesto más barato precio promedio por crepa 3 euros está bien sí es que uno es así como ahorra, oigan sino luego como uno viaja a menos que sean ricachones compran la que sea bueno, aquí entramos por fin estuvimos 6 horas en seguridad todo para la sorpresa de que aquí hay otras filas no creen que esas eran las únicas filas sí, hay que comprar el boleto para subir tal vez podamos comprar el boleto online y venir otro día a cierta hora, ¿no? pero ya lo veo difícil porque ya viene el fin de semana y no puede ser no sé, mañana lo bueno es que ya nos hemos subido antes lo bueno ¿dónde está la fila? ¿qué? pues esta no parece estar tan no, no, no la otra gente lo parece tan gracia sí, me refiero de seguir en el trapo no, no, no no, no no, no vamos a subir por las escaleras y no hay forma de que vayamos a subir por las escaleras así es que vamos a alcanzar a Diana que vino a comprar su crepa aquí al mundo del snack adivina de qué era ese ticket oh my god, ¿de qué? escalera sonri con razón había gente quiero encontrar una crepa venden paletitas de la torre ¿quieres tomar? miren, $3.50 no quieres tocarla no, yo creo que ya no va a ver miren, tienen muchas trocitas aquí esa fila que está enorme es la fila para subir por el elevador ¿cómo ves? porque estaba formada y dije ay, ¿qué onda? porque ahí está poquita gente y vi ahí azul y dice escaleras only y luego volteé a todos lados y dice escaleras only escaleras only así es que nos vamos a quedar aquí un poquito miren la verdad está bonito tal vez tenemos clips de hace mucho tiempo cuando venimos la primera vez con mi mamá solo de azúcar porque no puede comer mucho dulce está triste está triste porque es solo de azúcar no podemos subir lo intentamos muchachos por ustedes no funcionó es que desfilas es un reflejo es que miren ya nos echamos una fila para pasar solo aquí como a esta plaza no no es una plaza pero bueno aquí a la torre digamos adentro de la torre y luego hay que echarse una fila les voy a enseñar por ahí se sube esta es la fila hasta aquí o sea entonces es pasar otra vez como esa seguridad comprar el ticket y luego te vas en el elevador que van ¿cuántas personas pueden caber en un elevador? 8 o 10 entonces esperar a que montoncitas de 10 vayan pasando para subir está un poco grosero la verdad esperar tanto hoy era un gusto era un tipo de cool si o sea si está padre la vista pero pues ya la hemos visto y no pasa nada si no entra en una atracción o algo no pasa nada ya habrá otros tiempos y si no ni modo además lo más importante de la torre es verla de lejos si la verdad es que si lo más impresionante es verla de lejos yo recuerdo que la primera vez que venimos hasta que vimos la torre fue cuando dije oh estamos aquí muy raro yo cuando subí la primera vez y que me tocó además una atracción increíble fue cuando dije maldito no puedo creer que estoy en París ahhh ahhh y el suede su ideal a mi me pasó así en medio de torre un parado esperando un autobús que dije oh dios estoy en Corea oh dios estoy en Chis pero me tomó como tres días vámonos miren muchachos este es el autobús de Francia de Francia como les hemos enseñado todos quise decir de París este es ya saben los buses son nuestro transporte por excelencia donde vamos y así lucen aquí en París generalmente son limpios y bonitos y bonitos cómodos y con gente francesa oí oí Las pequeñas calles ¿Pasa o no? Oh my lord Un té y un pan Y luego vamos con mi primo Andamos en busca de una tienda que nos gusta mucho Ya saben cómo son Ya saben que compritas Compra hormiga El HSBC está para allá Ok, entonces el lema debe estar a la derecha Allí está en la esquina Debe estar a la derecha Ganamos Esto me lo ponemos mejor que mítico Bueno ya con eso de que hay segundos y terceros pisos ¿Quién sabe? Chancey sí Pero esta tienda se llama Emma Y venden Venden de todo Venden cosas para hornear Venden Es como En Corea y en Japón el Daiso Pero en padre Y como en México Como que será Como Pues como en la tienda del dólar O sea no que todo cueste un precio Sí, en cuanto al tipo de mercancía que venden Sí, venden dulces, galletas O sea no es un supermercado Cosas para teléfono Se venden como novedades, dulces Sí Esto es bien padre la verdad Sí, la verdad está padre La vez pasada que venimos Que se nos rompió nuestro selfie stick No, no se nos rompió Se nos olvidó en casa de unos amigos Aquí fue donde nos compramos uno nuevo Uy pues nos duró Sí, año y medio Qué bueno que regresamos Para buscar otro Porque este ya lo rompiste también Pero no, está aguantando bien La verdad es que está aguantando bien Sí, la verdad Ay, no sé A ti está abierto Miren, si lo ven vengan Es este Sí, sí estaba abierto hace rato Sí Aquí va la vida Oye, no son los pequeños Huevitos de Easter Una pizza stone Miren, lo venden de todo aquí ¿Estás listo? ¿Estás listo?